El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos Hoy veremos cómo se recolecta en plena campaña de la almendra la variedad Laurán que cada vez usan más nuestros agricultores por su resistencia a las heladas. Y también plena campaña y plena temporada del tomate, del tomate pera y veremos cómo se realiza la conserva en On Tour. Antes de todo esto hacemos un repaso de la actualidad del sector agrícola en la región en los últimos siete días. Un adelanto en titulares. Esta madrugada un autobús en dirección al Bacete con 40 temporeros ardía en el término municipal de Llin. Por suerte no hay que lamentar ningún erino. La confederación licita la redacción de proyectos de la cabecera de la cuenca del Segura con casi 400.000 euros para rehabilitar las explotaciones de regadío tradicional. La cuenca hidrográfica del Segura tiene un 17,6% de su capacidad. Con estos datos la cuenca con menor reserva hídrica de toda España. Aprobado el decreto del Programa de Captación de Talento para mejorar el tejido empresarial, atraer trabajadores y mantener la población de las zonas rurales. Cifra récord de Castilla-La Mancha, ya que ha facturado más que nunca en la exportación de vino durante el primer semestre de este año, con un total de 386 millones de euros. A las 5 y 31 de esta madrugada recibían el aviso los bomberos por la virulencia de las llamas en un autobús en el que viajaban 40 trabajadores agrícolas. Estas son algunas de las imágenes en las que podemos ver cómo quedó el autobús en el que viajaban los 40 temporeros en la A30 en el kilómetro 65 en dirección al Bacete, dentro del término municipal de Llin. Sobre seis bomberos con dos vehículos de extinción trabajaron para extinguir las llamas de este autobús. Dos de los 40 temporeros fueron atendidos por los servicios sanitarios y por suerte no hay que lamentar ningún herido. Al lugar se desplazaron además de los bomberos del Parque del CPI de Llin, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de la Gerencia de Atención Integrada de Llin. La Confederación licita la redacción de proyectos en la cabecera de la Cuenca del Segura con casi 400.000 euros para rehabilitar las explotaciones de regadío tradicional. La Confederación Hidrográfica del Segura publica las bases para la contratación del servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción de varios proyectos en el área de explotación del regadío tradicional en las provincias de Albacete, Alicante y Murcia. Para llevar a cabo estos proyectos el organismo de Cuenca oferta un presupuesto de adjudicación de poco más de un millón de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Los proyectos definirán qué tipo de obras de reforma, rehabilitación y adecuación de las explotaciones de regadío tradicional. Se dividirá en cuatro lotes. El primero abarca acciones en la zona 1 de explotación correspondiente a la cabecera del Segura, la que nos corresponde a nosotros con una valoración de casi 400.000 euros, la más cuantiosa de todas las cuatro. La sequía en la cuenca del Segura es acuciante. Nuestra cuenca es la que tiene menos reserva hídrica de toda España, con sólo el 17,6% de su capacidad. La cuenca hidrográfica del Segura tiene un total de capacidad de 1.140 hectómetros cúbicos. Actualmente, sólo tienen 201. Si lo comparamos con los datos del año anterior, había 106 hectómetros cúbicos más, lo que supone una reducción del 34,5% sólo en el último año y un 49% con la media de los últimos 10 años. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto del Programa de Captación de Talento para mejorar el tejido empresarial, atraer trabajadores y mantener la población en las zonas rurales. Esta nueva edición del programa contará con tres líneas de ayuda. La primera, financiación entre 8.400 y 9.400 euros, el primer mes de contrato indefinido en función del grado de despoblación del municipio. La segunda está dirigida a apoyar el inicio de actividad emprendedora con ayudas de entre 3.600 y 4.200 euros. La tercera, el bono de talento rural destinado a sufragar los gastos asociados al traslado de la residencia habitual a las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación de Castilla-La Mancha con ayudas de hasta 4.000 euros. Esta convocatoria tiene algunas novedades con las anteriores. Aquí también establecemos algunas mejoras con respecto a la primera convocatoria y es que, aunque el requisito de estar empadronado en una zona rural sigue siendo imprescindible y totalmente obligatorio, en la anterior convocatoria era necesario estar empadronado previamente a la solicitud de la ayuda y, en este caso, se va a poder hacer a posteriori. Es decir, una vez realizada la contratación o una vez iniciada una actividad económica en una de nuestras zonas rurales, la persona se podría empadronar. De esta manera, también conseguimos no solo dar una oportunidad a las personas que ya habitan en nuestras zonas rurales, sino que aquellas personas que deciden montar un negocio en una zona rural puedan tener también el acompañamiento del Ejecutivo autonómico. Y otra medida aprobada ayer en el Consejo de Gobierno interesante para las zonas rurales es la denominada Mi Primer Empleo, cuyo plazo de presentación se abrirá hasta el próximo 20 de septiembre con ayudas que van hasta los 10.000 y los 12.000 euros en función del módulo de cotización en el caso de los solicitantes de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. La ayuda se aumentará entre un 20, un 30 o un 40% según el grado de despoblación. Y como gran novedad, permite la contratación no solo en entidades locales, en administraciones públicas, como estaba preconcebido inicialmente el programa financiado con los fondos europeos, sino que ahora nosotros lo que hacemos es abrir el escenario a contrataciones tanto en el ámbito público, administraciones locales, como también en el ámbito privado. Tanto las pymes y autónomos de nuestra comunidad autónoma, como las entidades sin ánimo de lucro, van a poder también contratar con esta iniciativa de Mi Primer Empleo a jóvenes menores de 30 años en nuestra región. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos sobre todo que si la experiencia ha sido positiva tanto para el joven como para la entidad contratante, se pueda mantener también la contratación posterior. Y estamos de enhorabuena ya que Castilla-La Mancha ha facturado más que nunca en la exportación de vino durante el primer semestre de este año con un total de 386 millones de euros, superando la cifra récord de 2018. Las exportaciones de vino en la región han crecido un 4,5% en volumen y un 8,7% en valor durante los seis primeros meses del año, hasta rozar los 578 millones de litros, lo que se traduce en 386 millones de euros. Y es que además estamos en un año especialmente importante para el sector. Estamos viendo con los datos que estamos manejando en los últimos de este mismo semestre, del primer semestre de 2024, que hay cifras récord. Lo que estamos viendo es que las exportaciones van al alza, además unas exportaciones con unos valores de producción cada mes más altos. Hemos aumentado ese valor de producción en un porcentaje bastante importante, un 8% más que el año pasado, hasta alcanzar una cifra de negocio de 386 millones de euros en nuestra tierra. O sea, estamos hablando de un sector importantísimo, que supone además el 5% del Producto Interior Bruto de todo lo que es nuestra comunidad autónoma, es decir. Y recolectamos hoy almendra de la variedad Laurán, una de las más usadas en los últimos tiempos debido a que tiene una entrada en temporada en producción muy buena y el fruto tiene una formación fácil, aunque necesita una poda adecuada cada año. Es resistente a las heladas, ya que su época de floración es tardía, sobre principios o mediados de marzo, y también ligeramente más tardía que la variedad Guara. Pues nos encontramos en la finca de La Loma, en el municipio de Iso, y estamos recolectando almendras, concretamente la variedad de Laurán. En verdad las características son todas similares, la almendra no es como una fruta, cambia mucho las características, la almendra prácticamente es la misma. Tiene la piel, que está cubierta de una piel, se seca la piel y ya recolectamos la almendra con su cáscara y la llevamos a las partidoras, y las partidoras ya se encargan de partirla y comercializarla. Pues para la recolección de la almendra nosotros utilizamos o paraguas, o en este caso aquí concretamente estamos utilizando buggy. Tiramos lonas al suelo, pasa el buggy y va vibrando los árboles, la recogemos en las lonas y la metemos al camión y la llevamos a la peladora. Muy complicado, muy complicado porque tú tienes que estar 12 meses pendiente de ella, tratamientos fitosanitarios, riego, plagas que te se meten, tienes que estar muy encima y son 12 años, 12 años perdón, son 12 meses al año y entonces pues es mucho trabajo. En principio el que mejor venga a comprarla, el que más dinero traiga, nosotros nos dedicamos a eso, nosotros la criamos, la recolectamos y vamos a buscar al mayor proveedor, el que más beneficio nos pueda crear a nosotros. Ya no es el mejor momento para la cosecha, lo fundamental es la floración. El almendor florece a mediados de febrero, a primeros de marzo, incluso ahora con los cambios de temperatura que tenemos, a finales de enero hemos llegado a tener la floración, pero tenemos un problema, a finales de febrero, primeros de marzo, siempre nos vienen, no mucho, pero igual te vienen dos días de frío y es lo más crítico de las almendras. Si viene frío cuando está en floración, nos perjudica muchísimo. Para prevenir las enfermedades es muy sencillo, es estar pendiente de los árboles, observarlos mucho y ya depende, depende de si tienen mosquitillos, pues tendremos que echar un poquito de insecticida, es estar encima, observándolos sin parar y a través de fitosanitarios pues intentar sacar la cosecha para adelante. Siempre, siempre, el clima siempre influye. Ahora estos años tenemos muchísima temperatura, se cuece la almendra o hace frío, ahora se adelanta muchísimo, la floración, como te he comentado antes, se está adelantando cada vez más y eso es malísimo, porque tú llegas a mediados de enero, a finales de enero y tienes los almendros en flor y cualquier frío que te venga, pues la cosecha se va. La evolución de los precios es como todo en general, al final el precio es para unos pocos, pero los que estamos en el campo cada año que pasa vamos para abajo. Nosotros utilizamos el método de riesgo con goteo, no es por nada, sino porque no están las cosas para desperdiciar ni una gota de agua, entonces vamos ajustando lo máximo posible. Los beneficios de las almendras se supone, yo no te voy a hablar más de las almendras, es lo mejor del mundo, todo el mundo deberíamos estar consumiendo almendras sin parar, pero es un fruto, no sabría qué decirte. Este año la campaña ha sido floja, ha sido floja porque hizo mucha calor para la floración y entonces se necesitó mucha agua y entonces hemos tenido un año delicado, hemos tenido un año flojete. Bueno, hay varios problemas para encontrar trabajadores, la gente, o por suerte o por desgracia, no le gusta el campo y muchas veces nos vemos complicados para poder recolectar. Nosotros en almendras es todo convencional, no tenemos nada ecológico, todo para la industria. Pues yo me dedicaba antiguamente a la construcción, pero eso yo creo que no es vida, por lo menos para mí. La ciudad, el ruido, los coches, la contaminación y probé, pues como cada uno hace con su trabajo, probé para ver cosas nuevas y me vine al campo y llevo en el campo 18 años y si Dios quiere no me voy del campo. El oficio se aprende muy sencillo, es que te guste, tú si algo te gusta en la vida, tú lo vas a llevar a cabo y lo vas a hacer bien, si no te gusta, no pierdas el tiempo. La lección más importante que he aprendido en el campo, la tranquilidad, el bienestar, es para mí lo más importante. Lo peor de trabajar en el campo yo no le veo inconveniente, o sea, en invierno hace mucho frío, en verano hace mucha calor, pero si estás a gusto y estás haciendo algo que a ti te gusta, no te importa ni que haga frío ni que haga calor. Los principales problemas, como siempre, es el precio, porque cada año, por buenas o por malas, el precio siempre va en caída y va a llegar un momento que no vamos a poder sobrevivir. Pues la plaga más común y más peligrosa que tenemos ahora mismo para la almendra es la vispilla y nos cuesta mucho intentar quitarla, pero bueno, poco a poco vamos haciendo tratamiento y poco a poco intentaremos que desaparezca. El cambio climático, por supuesto que lo hemos notado, solo tienes que ver la temperatura que hace, ahora llega enero y hace una calor y eso pues afecta, nos afecta a las personas, pues imagínate a los árboles, a todos, afecta en general. Creo que tenemos muchos problemas, porque como te he comentado antes, el campo prácticamente no le gusta a nadie y alguien joven que quiera trabajar en el campo lo tiene muy difícil, entonces no se echan para adelante, ¿por qué? porque no tienen ayuda, no tienen nada y entonces va muy mal. Lo mejor de trabajar aquí, solo tenéis que dar la vuelta y mirar las vistas, la paz, la tranquilidad, no puedes pedir nada mejor. Pues al que se quiera iniciar tengo un consejo muy bueno, es que estudie otra cosa, se forme para otra cosa e intente buscarse la vida en otro sitio, porque el campo está muy complicado, lo va a pasar mal. Y hacemos una breve pausa para publicidad, pero continuamos con más novedades del campo, concretamente nos vamos a ir a un tour a hacer conserva de tomate. No se vayan, muy interesante ya que lo podemos hacer todos en casa. Ya volvemos.